El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, declaró que es necesario que permanezca el financiamiento público a los institutos políticos para evitar la participación económica de la delincuencia organizada. En rueda de prensa señaló que la ley establece el otorgamiento de prerrogativas a los institutos políticos y consideró prudente que se mantenga dicho financiamiento. Torres se pronunció a favor de la disminución de 5% sobre las prerrogativas a los partidos políticos que implementó el Instituto Electoral de Michoacán para contribuir a la política de austeridad por la situación económica que atraviesa el Estado. Aprovechó para recomendar al Consejo General del IEM a también ser austeros en todos los rubros, incluyendo, por supuesto, sobre sus onerosos salarios. Rechazó que por la disminución de recursos en el IEM esté en riesgo la democracia y el próximo proceso electoral en la entidad.